Somos 10, educación 10, menos tiempo en la calle, más tiempo en la calle. Con gran alegría y entusiasmo, las niñas y niños del Colegio San Juan Bautista de la Salle en el municipio de Zipaquirá recibieron al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, y a la Ministra de Educación, Gina Parodi. Presidente, le doy gracias por venir el día de hoy, porque pues es un día muy chévere, muy bonito. Bailes, coreografías y hasta papeles de colores fueron propicios para decirles bienvenidos a este Colegio 10. La paz solamente será sostenible en el tiempo, si hay más equidad, si hay mejores oportunidades para todos. Durante la rendición de cuentas del sector educación, el Presidente de la República y la Ministra Gina Parodi firmaron un cheque simbólico con el que se comprometieron a que 2.300.000 niñas, niños y jóvenes en el año 2018 estudien en jornada única. Esto es con infraestructura, 30.000 nuevas aulas, 1.500 colegios. Cada municipio de Colombia tendrá un colegio 10. Somos 10, educación 10, menos tiempo en la calle. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura presentaron la campaña Leer es mi cuento, que tiene como objetivo que todas las niñas, niños y jóvenes del país se adentren en el mundo de los libros, despierten el amor por la lectura en sus vidas y que en las aulas de clase se convierta en hábito. Cuando uno lee un libro, aprende cosas nuevas. Los libros se vuelven vivos si los llevamos al salón. Sí señor, sí estoy y celebro mucho ver a usted hoy. Y el rena guajito le pido que cante versitos alegres, tonada elegante. Si todo leemos, haremos de esta gran Colombia, de este gran país, el país más educado.